No, tengo una oportunidad muy dichosa, ahora mismo estoy peleando por un puesto y gracias a Dios me he sentido bien en los entrenamientos y seguí fajado. No, sí, son dos tipos diferentes ligas, esta es una liga muy agresiva, hay muchos buenos bateadores y una buena definición central que siempre ha estado rugida por Detroit y todos esos equipos. Hay altas y bajas que uno siempre tiene que salir adelante, no importa la situación de lo que esté sucediendo, pero mientras uno tenga la disciplina y la oportunidad de uno pichar en Venezuela, siempre uno acopla el equipo y con el apoyo de todas las fanaticadas, si Dios quiere este año iremos a la ciudad.